Vuelvo a levantarme otra vez. Después de caer, vuelvo a levantarme otra vez. En plena pandemia, en 2020, los reos de la cárcel de Linares habían producido un video para incentivar las medidas de prevención sanitarias. Ahora, casi a un año de esa iniciativa, lanzaron un disco musical, Submundo. Antes de mostrar el video, contar que esto ha sido un proceso que comenzó con Gendarmería el año 2015, un taller de música. ¿Cómo nos fuimos adaptando a las nuevas condiciones con las nuevas medidas sanitarias que ya sabemos todos? Submundo fue elaborado por internos de Linares y la Fundación Comunidad Artística del Maule. Sabemos que el arte y la cultura ha sido muy importante durante todo este proceso, para el espíritu de todas las personas. Quiero agradecer la oportunidad que nos han dado como Fundación de poder colaborar en este proceso. Y ha sido muy motivante para todo nuestro equipo, sobre todo, poder participar en este proceso. Es parte de iniciativas destinadas a la reinserción social de personas que han delinquido. El profesor, el productor musical, don Ricardo Núñez, hace ya un buen tiempo, está trabajando con la población penal en ese lugar, en donde se demuestra que a través del arte también puede existir la reinserción para las personas privadas de libertad. Quiero agradecer a Jacqueline Durán, a cargo de los Centros de Estudio y Trabajo de Gendarmería de Chile, y quien administra la página REACE, de donde nosotros podemos descargar esta música y poder escuchar estas producciones que son de diferentes estilos de música. Esta producción se puede descargar incluso desde el sitio web www.reace.cl www.reace.clips.com